¡Eso! ¡Eso me gusta! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Espero si el momento hay que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Te importa qué diré tu padre y tu mamá? A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Tu dinero me importa a ti y a mí Y en mi corazón ¡Oh, oh, baby! Aunque así pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque así es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué diré también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Tu dinero no importa No importa ni en mi ni en mi ni en el corazón Oh, oh, baby ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicolás Noguera Correa Soy de Cali ¿De Cali? Qué voz tan espectacular Muchas gracias Muchas gracias Tenés un chorro de voz Esa canción te luce demasiado Me encantó además Yo soy fan de Selena Dije que rico Escuchar esta canción aquí Qué lindo se escucha en tu voz Muchas gracias Hay unos detallitos que siento que en la escuela Y con todos los asesores vamos a mejorar Que es como al final de los melismas Como que las noticas se van hacia otro lado Pero siento que tenés una capacidad vocal increíble Tenés una oportunidad aquí de aprender un montón de cosas Aquí mi compañero Alex y yo Estamos con muchísimas ganas de que nos elijas O a él o a mí Sí A mí, a mí, si quisieras estar en este equipo Me encantaría acompañarte en esta aventura Somos de Cali, tenemos eso en común Nos gusta mucho la música Bueno, eso lo tenemos en común todos Así que tenés un espacio muy especial en este Team Gracie Si ese es tu deseo Sí, muchas gracias Una pregunta Gracie ¿Cómo haces para tener tu cabello tan hermoso? Pues lo mismo te pregunto Porque también te vi y dije Qué cabello tan espectacular No sé, yo creo que tuve ese privilegio De tener un cabello lindo Y trato de no hacerme mucho calor Lo menos posible Y siento que eso lo mantiene sanito Y tú, dame los tips Porque también tienes un cabello hermoso Pues yo solamente me echo el champú en la raíz Y el acondicionador y ya Y ya, mira, eso es natural ¿Ves que así nació? Nació bonita Sí Entre paisanos hablamos Entre paisanos, claro Nico, vente conmigo Te voy a decir, aparte de que tienes mucha simpatía A mí me fascina la cumbia Soy súper fan Y conocí a Selena y a los Dinos Y a Eddie Quintanilla Incluso canté con ellos en varias ocasiones Sí, eso vi en unas entrevistas de ellas Nico, quiero que llegues muy lejos cantando cumbia Que te vengas a mi equipo Vamos a hacer cosas maravillosas Te voy a poner un look que te vea súper galán Que te veas increíble Y que tu voz explote increíble Si vienes aquí al equipo Sintec Y la vas a triunfar, vas a ver Y los pasitos que te tiraste Yo sí lo vi Tiro unos pasitos que yo dije Este chico tiene un flowcito ahí muy caleño Hasta que me dijiste que era de Cali Y ahí viene ese pasito ahí de salsa Así que podemos explorar de todo un poquito No quiero realmente meter presión Con quien te quieras ir Está perfecto No Nico, yo te veo muy sonriente No sé si ya tomaste una decisión O si todavía lo estás pensando Pues, ya tomé una decisión ¿Desde antes o ahorita? Pues, más o menos desde antes Pero... Pero ya... ¿Aquí cambió? Pero ya cambió ahorita Ah, sí, cambió ahorita Qué interesante Y bueno, ya tengo miedo Porque no sé si era yo y ahora es él O si era él y ahora soy yo Hay una sola manera de averiguarlo Y es que nos digas ahora mismo Si quieres estar en el equipo Sintec O en el equipo Greicy En el equipo Greicy ¡Ay! 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 ¡Qué felicidad! ¡Qué hijo! ¡Ay, cariño! ¡Felicidades! ¡Se juntó el guapo con la guapa! ¡Ay, cariño! 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 También le mando un saludo a mis familiares Que me están viendo desde Cali Eh, a mis profesores, a mis compañeros Todos los que me apoyaron Y les deseo mucha suerte también en lo de ellos Y los demás Yo estoy enfocando Y los demás Teo. Teo. Teo.